SEGUIMOS CON RESIDENT EVOL PARTE 10 NO ME CORDES Waaay, no mueves Después no anda el micrófono, mira, creo que anda ¿Si o no? Creo que anda No, 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 si Si, 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 pero no No, es que después me dicen Hablas muy fuerte y me tapas la voz Oh, Siren ¡Leon! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Eso es sana! Bueno, yo no Tranquilo, se puede curar Con un poco de ayuda ¿Que tiene abajo de la capa este? No hace mucho que no me lavo, ha crecido un parasito ¡Sadler! Mi voz, Sonica Seguro que alguien va a venir a curarte Haciendo... Haciendo... ... por Sadler Él descubrió lo que estaba haciendo He 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Lois 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 No me grites Ché, no tiene subtítulos Yo le había puesto subtítulos No, no, recién tuvo subtítulos ¿Si? You are blind man Creo que estaba pensando en que Vos llamabas a la muerte de GTA Pisabas a 120 personas y salvabas a una Yo estaba pensando si no le podras poner subtítulos al cat lady ¿Tienes subtítulos? No, pero en español Ah, no Ya traté Ah, ya está Ese fue el capítulo Hermosa Me corta la verdad Bueno, bueno Ahí termina el video Dos minutos Ok ¿Para una por la muerte o la por la princesa? Ehhh Corre este cuerpo muerto Che, está la imagen de Ashley ahí Ya empezamos con el lag de las primeras actividades Cada primera actividad tiene su lag Cada primer disparo Tiene su lag Ey, está Ashley por ahí Ah, sí, la cocha Ya no es muy sexual No digo nada Pero... Ahí está, el mercader no me quiso comprar el cosa Oh, ya he pegado la cosa Baja el volumen Y empieza a editar Paraban Primero... Primero roba todo lo que hago A... A tu orden Lo siento Vos quedás en segundo plano Yo quiero recargar las armas Es como que se re nota que es una trampa Que él esté ahí Si, ¿no? No, no tengo espacio para nada Ah, sí, ¿cómo que no? Vamos a dispararle con esto a alguien Vamos a dispararle con esto a alguien No me jodas, cargó... Tiró todas y cargó tres balas Vimos que agarró tres Y el arma tiene cinco Y mágicamente aparecieron dos balas de la nada A veces pasa, ven No critiques Buah, vamos... Ah, hay algo ahí Seguí sufriendo Uy, como gritan Creo que es lo más irritante de todos los recién años Solo... Solo ella grita aquí Derecho Tienes dos buenos misiles Baja la voz Uy... Corre el pie Y de tu rifle Y ahí se quejan ¿Ese que...? Coged... No... Cogedla Eh... No... Con esto no tengo suficiente... No, pará Va muy rápido, man Se la di Uy, se la cayó encima No, pará Que con este mouse se mueve para cualquier lado Y después no te acordás los botones No, los botones no son el problema El que mirá, no se mueve Ey, se la dio ahí también Es por la primera experiencia con algo Bueno... Ashley... Hace algo... Algo... No... Está parada como una inútil ahí Dice... Cuidado, corre Chica, hay parada ¿En serio? ¡Mátalo! Ya directamente no es cogerlo, es matarlo No, parás un tren Mueve Mueve Uh, pará, Ashley No... No... Lo maté Una balita en la pierna Es como el mercader Es la mochila ¿Dónde está la mochila? ¿Rompiste? ¿Rompiste? ¿Rompiste la mochila? ¿Rompiste la mochila? Estaba la plata guardada ahí No... No, desde acá no... No me voy a poder agarrar todas las balas de vuelta No me jodas No me jodas Ah bueno... Ponete, échate un minuto a dormir Hay que ponerlo en cámara rápido ¿No estás? No, es un minuto No, no, no No, no, no No, 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 no Siempre te quejas Ah, guay Yo me quejo porque me quejo Y pues si no me quejo, me quejo Voy a usar la pistola porque esa ametralladora es rebelde Ahí están los compañeros, mira Intentá por favor no matarla de nuevo Porque esto, si no, va a haber que cortar el video como ocho veces Voy a adelantar en cámara rápida Sería muy deforme Eh, ¿o qué? Esto es más agudo aún Uh... No... Eh... Ahí está, bueno, vemos el cuerpo Sí, sí, sí Lo muevo, te lo prometo, sí Ahora le disparamos con la Magnum A los dos, a los dos, a los dos No, es en serio, quedate quieto Es que si vienes lo difícil que es manejar el mouse así Se nota que está grabado, ¿no? WU-WU-W –ŭh Por bueno, sí, pero bueno, se enoja Se hace la dura y el segundo está llorando otra vez no no allí está ella no a mí no yo creo que yo también tiene grabado eso y listo se ponen mp3 de ese cerebro no me puedo no pero porque esas posiciones para amores de cerebro cerebro dale mátalo que la mate no se ve más bien el otro mátalo le arrastra la pierna primer headshot lag hey dicen vivir es morir y dicen mátalo o sea te están diciendo vive ok no 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 ya tá disparo están durmiendo ¿Entendés a lo que voy? Si te dicen que muera y después dicen vivir es morir Creo que te voy a matar al rojito Ellos hacen lo que pueden para que sea feliz No, feliz que va a por eso hacen todo esto ¿Dónde está el rojito? ¿Ahí está? ¿Dónde? No, pero ¿cómo hacen coro? No, no ha subido No sé si estoy estudiando o no Es que es todo negro con una sombra negra ¿Dónde está el rojo? Uy, son gritos que se pegan ¿Y dónde salió este? Eso fue headshot ¡Mátalo! Son repaídos los tipos ¿Y ahora? Oh, ahí va Por fin muestra la cara No, no, no Tiene máscara, no muestra ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Debate el oro! Tengo la clave ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! O sea, se mataba el rojo primero Claro, vamos allá está ¡Eeeh! Y la puso así No, no se movía Esa es la pollera de alguien Cuando la acerca Así se ve como una cosa Nooo, sí, no Oh, esta parte Esto se va a tomar su tiempo Bueno Eeeeh Supongo que no sabes usar un arma No Supongo que sos inútil Si No Tiene una mira en la cabeza Se cargó el mp3 de Allester Allí está Es uno solo No sabes contar Hay una hierba ahí Dale, agarraron Me contó mucho Pero en español Así que me enseñaron el plural ¡Ew! Tírale No, pero No se murió Ya, ya, ya ¿Reptar? Ok ¿Eso es reptar? Eeeh Dame tu definición de reptar Tiene una mira en la cabeza O sea Reptar ¿Aún escuchaste esa palabra? Me sube ena Pero generalmente no se usa Anda reptando hasta allá O sea Es como sos reptil No sos así Anda en cuatropasas No me Ay, chate ahí anda Arrastra Hay uno ahí Si Otro Otro de miras Mátanos Mátalos Estamos solo imbécil Ey, todos van a que ver Las Ágil Acá no pasas Mirame Yo quise ser bailarina de ballet Pero nunca me dejaron Esta cajita de música Se abre Y a mí Esta Abre una cajita de música Y se muere Muere y gira ¿Qué pienses a eso? Como todo el mp3 ¿Qué pienses a eso? No, cierto Con uno no alcanza Che, casi se le vee Es que quieren que se le vea ¿O no? Toma Me encantó como empezó a girar Fue lo mejor Pero Estaba haciendo Cumpliendo su sueño De bailarina Girar 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 Se me rompió el mecanismo Se me rompió el mecanismo Ve Sí A ver No pregunten Se va a golpear la cabeza Con trama nivel Va a ser muy buen Ok Repetimos por ahí ¿Le empujó? No sé ¿Qué fue eso? Oh Demás se pone choreal Como toda hija de presidente Like al comentario No Diario 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 de desayuno Decía para No Diario de desayuno Voy a comer huevo Huevo con un poco de pan Dejame Es mucho ¿Querés la ver o no? A ver Bueno, sí Vamos rápido Sabiendo que Don Ramón No tiene familia Don Ramón Hey, Don Ramón No tiene familia No sale de haberse aprovechado de su profunda fe en los iluminados para inducirlo a retirar el sello con el que su antecesor había logrado confiar en las plagales Don Ramón El señor Salazar nunca haría algo semejante a menos que estuviera siendo hábilmente manipulado Tendría que haberme percatado antes de los retorcidos planes Sadler En parte soy responsable de lo ocurrido No tengo idea de lo que puede estar planeando el Lord Pero está claro que está utilizando el señor Salazar Lamentablemente ahora ya es tarde El señor Salazar ha introducido la plaga en su cuerpo Pero basta No hay vuelta atrás Una vez la plaga Acasa su estado adulto Daniel Huésped El parásito no muera A menos que el portador falezca No hay cura Quizás el señor Salazar siempre fue consciente del plan del Lord Pero es difícil de decir Sea como fuere Ya no puedo hacer nada para remediarlo Por pasa Por más No Se movió Se ha servido a los familia Salazar durante generaciones Estoy dispuesto a continuar mi servicio hasta el final Se movió loco Pero Se puso loco el mouse No, don Ramón Hay que ponerle una foto de don Ramón con él O sea que Salazar es el apellido de don Ramón Don Ramón es así Pero tiene familia, en eso se equivocan Tiene, no, tiene mucha guita Nunca quería pagar la renta Van a venir a cobrar la renta hasta acá La chiringua, entonces que es una princesa Y bueno, como se ve Salazar Oh, hey, conseguí una lámpara ¿Dónde ¿Dónde la guardaba esta señorita? Ay, de un buen sacador ¿Será como Lee? Todos los personajes son como Lee Todos se guardan las cosas en alguna parte y no sabemos dónde Se llama AS ASOL ASOL O sea, pero es grande la linterna Es grande la AS Y bueno, después de entrenar el AS No, eh, que te baja, no No, como que eres todo ¿Qué es eso? La pieza que... Dale, piedra Ah, ya me acuerdo, era para un puzzle Ay, no Ese puzzle Ah, era re jodido, ¿no? Y me tardó como 10 minutos la otra vez Bueno, prepárate un comentario ahí Porque me hacía rápida movida las cartas No, sí, lo vas a tener que ponérmelo así rápido Depende, voy a ver cuánto me tarda No, es que era jodido Son de los que uno tarda un buen rato Ey, sos un animal Pero soy una princesa Ay, me like a princesa No Soy esa estatua que se mueve en la escuela La música no me gusta Uy, oscuro Me da pesadilla esto Ah, estos son Y sí, ¿qué querés que haga? A ver En todo caso, esto irá a velocidad rápida Sí, me imagino ¿Dónde va este allá? ¿El del medio es uno de los últimos? Pará, ese es de Griffin Después de que dije velocidad rápida Le pones velocidad rápida Si, si dice velocidad rápida Pongo un cámara lenta Sí También Yo me quiero tomar un descansito Estoy bien Es como esto No, no Es mejor Pero no, bueno, no para tanto Vida Rubik Ey, esto va a enversiar apias Se va a ver Se va a ver No, para que esto Se va a ver, ¿entendés? Se va a ver Se va a ver Ponlo censurado No Y también se va a escuchar las voces Y también se va a escuchar las voces No, 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 no Vamos, vamos Vamos, son Mickey Mouse ¿Me sale bien? No Si, lo tenés que irme lo hacía rápida No, para, ¿cómo estoy allá? Pero yo te decía eso No, loco ¿En qué momento? Te dije que el símbolo ese no hay Y el que tenés No, no va abajo A ver, no dio falta Ponerlo en velocidad rápida Ya después de todas las preguntas ¿Tú dices que hiciste No hay que ver Ponerlo en velocidad rápida? No Dejalo así Dejalo así Listo ¿Qué te voy a decir? Toto, soy yo que lo hice Soy yo que se come la gana De ponerme en velocidad rápida Antes era yo Así que no te haga la víctima Porque los primeros Los primeros videos los hice yo No, los primeros ¿Y ahora qué? De ahora hasta que te mueres Todos los videos los editamos Vos no lo hiciste No lo hiciste tanto como yo Así que no te haga la víctima Bueno, estamos de vuelta Vos te he encerrado en tu cuarto todo el día Y poder editar Y yo entra así Vos también te he encerrado todo el día No, yo entro en tu cuarto Y te iba Eh, Alex Y yo iba así rajada acá Y claro, porque estoy subiendo En tu copa Editando una video Que hace falta El tiempo libre Estás editando la video Estás haciendo cualquier gilada ¿Cómo que? Haciendo cualquier gilada Escuchando para ¿Cómo? Escuchando anime Anime a full Y no se escucha No escucha nada Es que bueno Estoy tratando de limpiar mi cabeza Para que quede todo limpio El anime te limpio Aguante el anime Oh, no se escucha nada Oh, no se escucha nada Mira Esto Una enseñanza para los sequeadores No, para que quieran Proteger su propiedad Los sequeadores no Que en Córdoba hay No, no, no Si vos querés proteger algo No hagas que si te roban Te des más cosas para robar ¿Entendés? Che, pero ¿qué es todo ese sonido? Un mecanismo a puerta Pero, eh Duró mucho ¡Oh! ¡Oh! Hijo de fruta Eh De nuevo Hijo de fruta De manzana y banana A mí me da ganas Decir con P No, no No es correcto Decir con P Esa no es la posición De una armadura ¡Shift my shift! ¡No! ¡Imposible! ¡Shift my shift! No, ves Por ejemplo Ahora tenés que hacer De nuevo Todo el rompecabezas Y pasar por todas las puertas No Pero espero que no Ah Ahí viene No, pero ¡Shift my shift! ¡No! Ya Vos pasaste haciendo El problema de armadura No me jodas Ahora el problema es esta ¡I will survive! Yeah, yeah So, baby Me clavo el H igual No, otro más No Ya está Ninguna más Porque me muere Mira mi HP Mi HP Mira cómo se curó Con una verde ¿Para qué le di la roja entonces? Es que Esa es la primera vez que experimenta Con marihuana Es potente Es potente No Ay, no Se pudo Se le vieron a Spantys Es como esta Es como esta Como el Echi Sí Si lo conocen Pervertido ¿Qué pervertido? Son blanca La calidad es decir el color Cuando las ven Es de calidad No me digas que no En que ha visto un Echi Siempre dicen lo mismo Ah, sí Que dicen No, si tiene un estampado Así también Sí Dan las características De la textura Mientras Mientras Tiene Mientras Le sale sangre De nariz Y los golpeen Suerte que Esta no me puede pegar No, pero te puede gritar Y me va a meter el tímpano Uy, no No, no No, te imaginas Si grita Help ¿Cómo gritará Pervertido? Pervertido Sangre en los oídos La nariz No, los oídos ¿Qué hizo Entre todo el tiempo Que estuve esperando No, lo hiciste Muy bien Te lo hiciste Me siento Desculpa Si Oh, no te preocupes Venga Vamos 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 Besos 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 Eh, tenía que haber ¿Qué diablos estás hablando? Eh, un beso ahí Estaba la Ashley, ¿por qué pudiste haber traído algo más? Bueno, te dejo todas las cosas caras Oh, bueno, sí I will buy the high price Oh, son muy feo para tener cámara Saca la cámara Solo audio Versión 2.1, mía No, por qué se ve ¿Viste los ojos? Son amarillos Es horrible Es el, es Es el amigo más feo Prefiero al que tiene la pera y se abre Es el más lindo Sabía que te gustaba Son horribles Oh, por Dios Che, me quedo con la duda ¿Lo acelero o no al video al final? Nah, está bien No tardaste tanto Sí, pero el aspecto dice que pasen entre medio Bueno, esto se hablará detrás de cámara Si ahorrás miento no te van a adelantar Vamos a ver las boludeces primero Y después vemos cuánto Che, estas son las llamitas del mercado Pero, pero, hace un 6 Che, está lag acá Hay muchas llamas por todos lados Por eso está lag Pero son las llamas del mercader, ¿viste? Son iguales Solo que no hay mercader por ninguna parte Bueno, vamos para allá Pero, ¿no lo voy a dejar ahí? No 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 dijo nada Wait here Che, que bueno esa carreta ¿Ves a acuerdos de Alice? ¿O no? Sí Son iguales Esas cosas raras La primera puerta laggearon Parece que se traba Ahora vamos a estar con un video de 40 minutos más Nice Total pesan ya de porción y medio Pesan muchísimo estas cosas Es que está en HD No me jodan Refinal Fantasy esta ¿Por qué se tenía que caer todo? Y era solo un tipito con fuego Y eso era todo Oh, barras de oro Son baratas acá No, seguramente estaban re calientes Si saltas mal te das contra él ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ah, atravesé la reja Hey, vos sos más alto Sí, está ahí el merduo ahí ¿Qué va? Hmm, interesante Leon, lo queman y sigue vivo Puma hierro Puma hierro Y se cubre Pero no puede hacer shift más shift No, otra más No, antes tienen rojo adentro No, pará No, pero no viene Ay, me dejé el oro Sí, es lo que te hace falta Cerebro ¿Verdad? 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 Me pido la cabeza, una parada ¿Cómo lo mato, ahí sí? ¿Jarís con ese colgante por Argentina y te lloran? Y ahora Lohmer Hay un tipo ahí, no está arriba de todo Hay uno ahí metido, no sé Se va Uy Estaba de frente ¿Dónde está? No, el rojo ahí, no lo ves No, es que estoy más de mierda No, justo cuando voy a disparar Le di en la mano ¿Y ahora cómo llego hasta allá? Por la escalera que está por abajo Por la lava, tenés que ladrar un poquito por la lava Ah, no, está fría la escalera Ah, te vas a ir a pisar eso Mejor que tenga los bolsillos Es todo para llorear esto Pero sí, esas cosas me son caras No, mirá la figura de León De Leon De Leon Ya está, ya gané ¿Ves que era rápido? Dos patas ¿Y ahora te das contra la reja? No, 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 no La atravesé Qué maestro Qué falso Casi no llegué ¿Y qué tal estuvo León? Se me fue en Sauna Estaba fresco Es que, ¿cómo guardás lava dentro de un castillo? Bowser puede hacer eso Nadie más Plagio de Bowser De Bowser De Bowser Ey, tu cara se ve mal Pero tenés ojera No, 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 me dios Callate bien Bueno, dejámoslo acá Bueno, eh Saluda, dale Bueno, es que va a estar congelado Eh, nos vemos, eh Chao Bueno Nos vemos, chao Atau Atau